de la Universidad Municipal Constitucional de Chalco Ciudadano Miguel Tierras Morales. Para que pida un corta clave. Gracias. La licenciada Ocotlan Pérez Pérez Directora de Desarrollo Económico del municipio de Chalco. También se encuentra con nosotros el ciudadano Eliseo Álvarez García, presidente del capítulo Estado de México y Ciudad de México de la Asociación de Empresas y Ciudades Hermanas ACER. Damos también la cordial bienvenida a Elizabeth Quintero Campos, Empresa FREDEL y del Consejo Ejecutivo de la Asociación de Empresas y Ciudades Hermanas ACER. Con nosotros también está la señora Raquel Muñoz Torres, presidenta del Colegio de Mujeres Profesionales de la Industria de la Construcción ACER. Y damos también la bienvenida a licenciado Joaquín Sánchez, también de la Asociación de Empresas y Ciudades Hermanas ACER y del sector turismo. Muchas gracias a todos. Elizabeth Lemos. Y con nosotros también se encuentra Elizabeth Lemos, de la Asociación de Empresas y Ciudades Hermanas, presidenta de las mujeres y juicios. Muchísimas gracias, también pido un fuerte aplauso para ella. Y para dar inicio vamos a recibir el mensaje del ciudadano presidente municipal constitucional de Chalco, ciudadano Miguel Gutiérrez Morales. Gracias. 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 Gracias.